¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. Seguimos aún con las religiones y hoy le toca al Islam, una religión que más de 1900 millones de fieles a lo largo y ancho de todo el planeta es otra religión abrahámica, puesto que toma parte de su sacralidad de origen judío, por eso de que sea abrahámica, y nace en la península arábiga. El Islam es una religión muy bella, de muy bellos principios por un lado y por otro lado con contradicciones constantes. Les comento, el señor Mahoma, que es el profeta principal del Islam, consiguió integrar en su fe, en sus revelaciones por parte de un ángel muy importante, consiguió integrar parte del pensamiento judío o hebreo, por otro lado el de los cristianos de la zona, y tienen que pensar que en aquella época, en la Meca, por ejemplo, se profesaban muchísimas religiones, muchísimas, no se lo pueden imaginar. Había una cantidad de etnias y religiones que es increíble. Y allá donde empezó a prodigar la palabra del Islam y consiguió fieles, poco a poco fue creciendo. Ustedes tienen que pensar que empezó la predicación el año 622, ¿de acuerdo? En la Meca. Y a partir de ahí poco a poco fue creciendo hasta que estableció su base en la Medina, que es otra de las ciudades sagradas del Islam. Una de las cosas más interesantes del Islam es el Corán, que es también un compendio de libros, parábolas, historias, etcétera, que yo les recomiendo que se lo lean, puesto que es un libro muy interesante, sobre todo la parte más poética, que vendría a ser lo que es actualmente la segunda parte del Corán, puesto que si estudiamos los orígenes del Islam vemos que la segunda parte, que es la parte más poética, antes era la primera. Y la segunda parte, que ahora es la primera, es la que mantiene más, tal como les decía que hacen otras religiones, ese compendio de leyes y normas sociales para regular la vida de los fieles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo cómo poco a poco esta religión se extiende a lo largo y ancho del planeta y tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, para los musulmanes hay cinco pilares muy importantes, que son el testimonio, que es reza. No hay dioses, solo Dios y Mahoma es su profeta. La oración o salat, que debe hacerse cinco veces al día. El azaque, que es la limosna obligatoria. Para los fieles del Islam es una obligación económica de un grupo específico de personas en un momento determinado. Por ejemplo, la cantidad mínima para pagar el azaque es si se posee durante un año 85 gramos de oro, su valor equivalente en billetes o monedas, y si la persona no la necesita tiene que pagar el 2,5% de ella a las personas que merecen el azaque, generalmente gente desfavorecida. El cuarto pilar es el ayuno, que como ya conocen, en el mes de Ramadán, el noveno según el calendario lunar islámico, y consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole de alimentos y bebidas, excepto agua, y el contacto sexual hasta la puesta del sol. Y finalmente, el quinto pilar es la peregrinación a la mezquita santa de la Meca, que debe irse como mínimo una vez en la vida. Luego, tienen ustedes que tener en cuenta que, obviamente, como pasa en muchas otras religiones, hay varios tipos de maneras de entender el Islam. Está el suní, el sunismo, que es el más extendido en el mundo islámico, que sigue las enseñanzas de Mahoma. Está el chiismo, que enfoca más sobre quién debía suceder a Mahoma. Está el sufismo, que es la tercera gran separación, por decirlo así, del principal, que es como la parte del misticismo islámico, que por eso se les llama sufís. Generalmente, forman órdenes o congregaciones en torno a un gran maestro, y poco a poco se va rastreando hasta el gran profeta, que es Mahoma. Y el último de los cuatro grandes grupos es el yarillismo, que viene a ser el que se sale. Es decir, de aquellos que se separaron del bando de Ali en el año 657 y aceptaron estar en el campo de batalla con otro líder, que consideraban el califa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? De ahí nació esta última vertiente. Una de las cosas más bellas del islam es que sabe mantener como importantes todos los anteriores profetas, entre ellos Jesús de Nazaret, lo único que no lo considera ni el Mesías, ni el Salvador, ni hijo de Dios. También le da mucha importancia muchísimo a Moisés, como pasa con el judaísmo. Es una religión que a la vez es muy compleja, puesto que las interpretaciones, recuerden que es una religión más joven, no llega a los 1400 años, y que por lo tanto aún está en un proceso de conformación, puesto que poco a poco ha ido entrando en contacto con otras religiones y otras culturas, y las ha ido integrando. Por ejemplo, hoy día, precisamente, el país con mayor cantidad de seguidores del islam es Indonesia, que ya saben que es un país del sudeste asiático. Es fascinante, es una religión fascinante. Entonces, tal como les digo, a la hora de estudiar el islam es muy importante saberlo separar del contexto cultural en el que se encuentra. Es decir, si usted se lee el Corán, aparte de que va a aprender muchísimo de la manera de funcionar, porque piensen que sobre todo la vida de Mahoma, por lo tanto, es un constante de cómo funcionan las, cómo funcionan el pensamiento y los quehaceres de un fiel musulmán a la hora de llevar a cabo su vida, y tiene que respetarlo. Entonces, ustedes irán viendo, por ejemplo, sobre todo aquí en Europa mismo, con la tasa de migrantes musulmanes, de que ha habido una interacción, que incluso han sabido sobreponerse a las dificultades propias de las diferencias culturales, sociales, etcétera, y no sólo porque la tasa de nacimiento sea superior, sino también porque han sabido transmitir muy bien el mensaje del Corán. Y, por lo tanto, yo les recomiendo que si pueden, se lo lean. Antes de que me digan nada, yo les recuerdo que soy cristiana, protestante, luterana, pero eso no quita que no pueda admitir la belleza y maravilla que es conocer una religión como el Islam, puesto que es bellísima. Y yo, como todo, como todas las que les he dicho hasta ahora, les recomiendo que la estudien, puesto que es digno también de comprender a nuestros congéneres y vecinos. En fin, este es el resumen que les puedo hacer un poco del Islam, ya que, como sabrán, todo es mucho más complejo, pero desde aquí intento darles una base. Espero que les haya gustado y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.